amigos miren vamos para una tienda que se llama cabelas les voy a mostrar allí que está bien precioso tenemos un año creo de un año de no venir así que ahorita les vamos a mostrar que hay ahí a veces no nos desayunada, vamos a ver si les podemos trabar un poquito miren, vean, esto es algo, aquí hay, muse, papá ven, miren que precioso, miren, 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 ahí está ahí, miren, ahí está, ti amor, miren que precioso, miren, amigas, qué bonita esta moto miren, miren, qué chulada Quisiera tener uno de estos Estos son todos los animalitos que hay aquí Miren los osos como tienen Miren que esta tienda Esta bien hermosa Pero está herada Nomás que Miren hay patos Allá están los animalitos No son los caribus Los renos esos Aquí en esta tienda se encuentran Todo lo que ustedes quieran para la cacería Cuando van a acampar Miren que precioso Miren Aquí está un oso negro Un oso negro Miren Están queriendo cazar a un ¿Cómo se llama? De lo que es Cuerpo espino Miren ahí está Este es negro Este es negro Miren y aquí está un Brown Un café pues Brown No brown Amigos Un oso Hermoso Hermoso Miren Puro oso Estos son puros lugares Estos son puros lugares que pueden encontrar Los han pintado Los ríos Los lagos Esquinay ahí Esquinay Bien bonito Vamos mirar William Miren Miren que precioso Ahora Esta tienda es una Pero de las mejores ¿Qué es eso? Uy Eso es un reno Ahorita Ahorita lo vamos a llevar Miren ahí está el oso Bien bonito Miren Que precioso Miren Miren Que precioso Estos son de a de veras Miren 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 Este es un silver Silver Miren 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 Que bonito Miren Este está hermoso Miren Que precioso Que lindo Que lindo Es pecado Miren Todo Miren Que lindo Magnos Miren Miren Mi 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 Nene, Nene, Nene No, no, ya lo vamos Miren, el barito no tiene miedo, eh ¿Cuál? El barito no tiene miedo Y está ahí, es bien miedosa Sáquese abajo, sáquese Sáquese abajo, le tiene miedo también Que lindo Es también Aquí está otro Ah, que lindo, miren Y que han hecho esta cosa Está bien precioso este lugar Pero precioso Miren estos tan pequeñitos Miren Miren Mira que hermoso Mira que lindo están Mamá ¿Qué haces? Los pescados Que lindo está todo el acuario Miren como están bonitos estos Estos se llaman Unos se llaman trucha ¿Qué son los truchas? Hay mucho en el río acá Voy a ir a acampar uno y agarrar uno y hacer los fritos en las tardes Miren, está acampando ¿Qué hay allá, Choli? ¿Pescadito? Sí Hay diferentes Este es diferente Este, miren Diferente marca Este otro, miren Oh Miren aquí están los ¿Cómo se llama este? Aquí Aquí están las cabras Estas cabras Están aquí Están en Codia Hay mucho aquí En Cures también Aliasca Esta es la Ruan, Ruan que dice Aliasca Sí Aquí está el venado Aquí está el Oso El Brown Bear Aquí están las Panteras Coyotes Son navígueras Miren esa ruan también bonita Este varón Este venado, miren Este venado también hay en Codia Este, miren ¿Dónde está la avioneta, miren? Oh Ahí está la avioneta Pueden ver en el aire Tiene una avioneta guindada Con motor y todo Ahí está el piloto dentro, miren Este se ha quedado ya de museo aquí Miren las gallinas de aquí, como son Ahí están los Pagos Los pavos Miren el agua El agua La agua Ahí están los Sí, miren si está ahí Ahí están los Los pavos Aquí Todo es Todo es Amigos, todo esto de verdad pero está muerto Aquí están todos los tipos de rifles que se pueden utilizar para la cacería. Sacan su licencia para poder portar el arma y ya se pueden y sacan la licencia para la cacería, no es paquetería de armas, no se pregunto. Miren así ponen, cuando matan los osos, así los ponen en las casas. Si, en las casas, si. Entonces una pared más o menos grande que sepan. Está bien grande. Está bien grande, gran cabezota que tiene. Así ponen también los animales. Estos son como las casas. Miren estas son como para matar las gallinas, dice mi esposo. Hay de 100 dólares, de 70 dólares. Oh, bien baratas están. Y aquí compran un subote de estos de... 19 dólares cuesta 8 dólares. 20 dólares. 2 mil tiros. Miren los patos que chulos. Miren los patos que chulos. Hola amigos miren, estamos desviando este video que hicimos ahora. Describanse. Espero les guste. Para que les guste, denle like y la campanita está ahí. Bye. Bye. Chau. Chau.